La mensaje y el dolor No quise buscarme porque algo Y cuando te hablo de mi jugada en la canción Es una bella que yo siento encantante Si me preguntan dónde vas No es donde ya de dónde vengo No es este día que me parece sin jurar Y también que siempre tiene amor de adentro A la cantas me dio la vida Vuelvo ganando hasta que mi canción se impida Señor, vengo en tu mano Canta un beso cuando se escapa de mis manos Y donde quiera que tú vas Tu patria llevas en el pecho Con un tabla que hay en tu forma de cruzar Tu amanecero debe ser y te regreso Abuelos, padres, de caras Hermanos y amigos en la escuela Pero qué lindo es a tu tierra regresar Saludando pies en el pecho Saludando pies en gatos No te quiero Ay, la, 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 la Me dio la vida Puedo que canto hasta que mi canción se inspira Señor, te quiero Señor, te cuento algo Canta de esos muertos En cama de mis manos Lady, la, 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 la La gran atada La tanada La la, la, la Oh, Dios Oh, benito Cha, cha, cha Cha, cha, cha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!